¿Qué es el premio de Tabaco Free Kids? Y orgullo, pero sobre todo lo acepto en nombre de mi querido pueblo uruguayo que es el gran ganador en la lucha contra la pandemia del tabaquismo. Uruguay se ha tomado con mucha seriedad esta batalla. Hemos hecho énfasis en la prevención y promoción de la salud, incrementando el precio de los productos de tabaco e implementando advertencias sanitarias en las cajillas de cigarrillos que ocupan el 80% de ambas caras principales. Asimismo, y con satisfacción lo decimos, reducimos la prevalencia de consumo de tabaco de jóvenes de un 22.8% a un 8.2% entre 2006 y 2014. Uruguay es el primer país de las Américas y séptimo del mundo en instrumentar el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco. A pesar de que esto no les guste a algunas empresas, que no voy a nombrar específicamente, Uruguay se ha puesto la camiseta en la lucha contra el tabaquismo. No en vano, somos el primer país de América en estar libre de humo de tabaco. Pero, claro, todavía queda mucho por hacer. Y es por eso que confío en que esta gala será una ocasión extraordinaria para continuar profundizando en la búsqueda de soluciones para esta enfermedad, para esta terrible pandemia. I send my warmest congratulations to Presidente Vázquez. You have been steadfast in protecting your citizens from the harms of tobacco, despite enormous interference from industry. The courage of your conviction has made Uruguay a leader in tobacco control and a model for the rest of the world. Rest assured of continuing support from WHO. I'm glad to have this chance to congratulate Presidente Vázquez and to personally thank him for his commitment to the fight against tobacco. Thanks to the President's vision, Uruguay was one of the first countries to implement a full range of proven strategies that save the most lives. And thanks to his courage, Uruguay has stood up to the intimidation of the tobacco industry. Bloomberg Philanthropies is glad to partner with Presidente Vázquez and Uruguay. Thank you for all you've done to save so many lives. Amigos y amigas, en el día de hoy también se reconocerá a jóvenes brillantes que han dado lo máximo de sí para proteger a sus comunidades ante la adicción del tabaco. Es a esta próxima generación de líderes a la que debemos motivar y apoyar. A través de la educación podremos enseñarles los riesgos del tabaco y las terribles consecuencias que su consumo tiene para sus vidas. Creo profundamente que la educación nos permitirá alcanzar ese futuro que tanto anhelamos. Ese futuro es un futuro libre de la muerte y la enfermedad que causa el tabaco. Mientras la biología me lo permita, me comprometo a trabajar incansablemente para lograr ese objetivo. Estoy seguro que lo podré hacer junto a ustedes que tanto me animan y me acompañan en esta lucha. Muchas gracias a todos.